¿Por algún motivo deseas cambiar la contraseña en tu cuenta? Pues no te preocupes, entonces quédate en este video. En esta ocasión aprenderemos a cómo cambiar la contraseña en Instagram. Bueno, para ello pues lo primero que tenemos que hacer es o bien dirigirnos a nuestra aplicación de Instagram y hacerlo desde ahí o a su vez al navegador de nuestro celular. En este caso vamos a dirigirnos al navegador. Muy bien, una vez aquí vamos a poner en el buscador Instagram Support o soporte de Instagram y vamos a dar un clic en el primer enlace. Perfecto, una vez aquí nos vamos a ir a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en las tres rayitas. Nos van a salir estas opciones, vamos a elegir la que dice administrar tu cuenta. Aquí por ejemplo vamos a elegir cualquiera, en este caso registro y primeros pasos. Vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde dice te resultó útil y vas a poner no. Aquí vas a poner otro y listo, nos va a aparecer este pequeño recuadro. Entonces aquí pues nosotros podemos escribir que deseamos por ejemplo cambiar la contraseña de nuestra cuenta de Instagram pero por el momento no tenemos acceso a nuestro correo electrónico ni tampoco al teléfono con el cual nosotros registramos pues la primera ocasión. Entonces vamos a explicar nuestro caso y vamos a dar un clic en enviar. Luego de ello pues el soporte de Instagram pues va a verificar tu mensaje y te va a enviar algunas indicaciones para que tú puedas cambiar la contraseña siempre y cuando pues verifiques que eres tú la dueña pues de la cuenta. Eso sería todo.